Música Yararara y alacanes y guanas son los garachos Así con vaca potrillo, cabra, gallinas y chanchos Lo poquito que uno tiene, todito hay que andar cuidando Así es Hay que ir al pisadero y amasa un pan con el barro Como un fuego bombea en agua, ladrillos cortan los chanchos Y mete leña en el horno, el cabiz que sustentó ya Si el río viene creciendo y es como en mi chacarera La gente que nunca se ha ido cantando siempre hace un gran Arcano y el campesino desertado en mi creación Vamos para el aposo Vamos chango Adentro Aposo, pelo humilde, cielo querido, aquí vengo Con mi guitarra cantarte con los amigos que tengo Y al amanecerme cantando igualito que Coyullo Con sus calles polvorientas, pobladas de Guayra, Muyo Y en tus claras noches tibias se me hace caja y mi dala Cantaré en medio de los chacos, entre el humo de los chagas De nuevo volver a verte, mi alma se llena de gozo Y grito en los cuatro vientos, mi babre a pozo, me aposo Segundita y con calma A mi cloro Descantaré la vida de la inquichua y en la castilla Por si alguna buena moza me invita a mate y cortilla Carnavales, mi aboceños, que adonan mi paisanita Con su pochera floreada y con sus caras bonitas Su rica santa El viento lleva mis crocas, tal vez las devuelva un día Cuando se ausente este gaucho, que olvidarse no podría De nuevo volver a verte, mi alma se llena de gozo Y con los cuatro vientos, mi babre a pozo, me aposo